30 jóvenes de la localidad están realizando el curso de Socorrismo IDESA, incluido en el Plan de Formación Municipal Fórmate. Este comenzaba el pasado sábado y se desarrolla en la Ciudad Deportiva de Sabinillas. El pasado sábado se iniciaba el curso de Socorrismo IDESA, incluido en el Plan de Formación Municipal Fórmate, puesto en marcha por las áreas de fomento de empleo y participación ciudadana, cuyos responsables son Marcos Ruiz y Patricia Recio. La Ciudad Deportiva de Sabinillas fue el lugar en el que se recibieron a los 30 alumnos que recibirán conocimientos tanto teóricos como prácticos en estas instalaciones. La edil Patricia Recio resaltaba la relevancia de ofrecer una formación tan amplia y variada a los vecinos, una línea de trabajo que se seguirá llevando a cabo. Hoy ha comenzado un curso más del Plan de Formate, que llevamos desde la Legación de Fomento de Empleo y Participación Ciudadana. Simplemente seguir animando a los ciudadanos del municipio a seguir haciendo estos cursos, hemos cerrado ya el de camarera de piso, ha empezado Socorrismo y ahora estaremos con el déficit sanitario. Con una duración de 150 horas, de las cuales 78 horas y media serán efectivas de manera online, los inscritos dispondrán de la preparación necesaria para realizar trabajos en verano, tanto en las piscinas de las urbanizaciones como en los servicios municipales de playas del Ayuntamiento de Manilva. El importante curso es el que se inicia hoy, el curso de Socorrismo. Hay que tener en cuenta que Manilva es un municipio costero. Desde la delegación de playas ya hemos empezado con el plan de playas. Estamos a la espera de que nos den las constelaciones desde costas y desde medioambiente. Decir también que el plan de Socorrismo ya está puesto en marcha, está la licitación. En breve sabremos qué empresa es la que ha optado a este plan de Socorrismo. Decir que este curso se va a utilizar para que estos alumnos que están hoy empezando puedan participar dentro del plan de playas y hagan de socorristas en nuestro municipio. Animarlos a que sigan. También hay un montón de urbanizaciones que requieren de socorristas con su título y con experiencia y podrán poner en práctica este verano todo lo que han aprendido. A animarlos a que sigan participando, que no se desanimen y que es una buena oferta laboral para más de 30 jóvenes de nuestro municipio que están hoy empezando este curso. Una vez finalizado, se pondrá en marcha el reciclaje de Socorrismo para todos aquellos interesados que ya poseen título. Cualquier persona empadronada en la localidad tiene la posibilidad de acceder a estos estudios que cuentan con precios asequibles dado que el Ayuntamiento de Manilva subvenciona una parte. Para cualquier información pueden llamar al número de teléfono 619-7277-64